¿Para qué? Si tú sabes que sin ti igual yo vivo ¿Para qué? Se tropiezan las palabras en tu boca Y te inventas fantasías para dejarme Y no pienses que sin ti voy a enfermarme No te apures que tú no eres lo importante Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora Tú sin ti nada vale ser el mundo desde ahora Vete ya y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Y ahora píjese solo, mijo, a ver si se alcanza Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora Tú sin ti nada vale ser el mundo desde ahora Vete ya y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Leer dijo La verdad la otra La verdad ¿Qué es lo que te da of mega cómpica? Tienes No No ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo y me eches mentira? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un poluvio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves, hoy me encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo te seque, y que de repente, se lo lleve el viento Y no le llore, nomás se acuerde No es que tenga, yo odio contigo, ni quiera desearte, ni a tu mala suerte Pero sí, vivir agradecido, y en estos momentos, me lleva a la muerte Ya lo ves Hoy me encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Que tu cuerpo te seque, y que de repente, se lo lleve el viento Aplausos, aplausos, aplausos El micrófono se queda ahí en esa mesa, porque van a cantar la rama de Jenny Rivera Aplausos El micrófono se queda ahí en esa mesa, porque van a cantar la rama de Jenny Rivera Aplausos El micrófono se queda ahí en esa mesa, porque van a cantar la rama de Jenny Rivera Aplausos 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 Con las mujeres como yo Pequilera Yo pa' lanzar a tu rebelde y a mi vida Con gran choroto en lo que guarda el corazón Ya me arrastro a las viejas de su vida Quiero dejarte con tu sal y su nidón Yo pa' lanzar a tu rebelde y a mi vida Soy perfecta y tampoco soy de la unión Haciendo un reto como gasta o perdida Que te invito a las mujeres como yo Pequilera Si como no y estuvimos con ustedes A Jessica, Gloria y amigas A ver si Si alguien más te hacía cantar Aquí recuerda tenemos una lista de cantantes Y una lista de canciones Para que ver las cosas de esas canciones Vamos a recibir ahora con un fuerte aplauso A Luis A Luis Que nos va a cantar A Luis